En mi canal de Telegram, del cual dejo en la descripción aquí los mensajes, mi estimado amigo Yelo9245 me pasó una información que está en Estados Unidos difundiéndose así como si México fuese a pagar la lana en los millones de Estados Unidos, porque obviamente, como todos sabemos, Biden tiene una popularidad cero, pues se quieren colgar de esto. Pero la información te la proporciono. Bueno, pues se dice que México va a pagar 1.5 billones de dólares a la frontera de México en un acuerdo que tuvieron con una iniciativa para la seguridad, etcétera, etcétera, cuando el presidente AMLO llegó con Biden. Pero te paso lo que realmente pasó, nada más que sin esto que voltees el teléfono. Y también uno de sus voceros, Lorete Mola, dijo que la visita a Estados Unidos haya sido para entregarle 1.500 millones de dólares para modernización de las aduanas. ¿Entiendan? Hay un fideicomiso de aduanas, que cuando empezó este gobierno tenía 30 mil millones de pesos, hoy tiene 100 mil millones de pesos, y se van a usar 30 mil para modernizar los cuerpos y las aduanas mexicanas. ¿A quién conviene? Pues a México, porque hay que dinamizar nuestro intercambio comercial con la nación más poderosa del mundo. Pues así es, mis estimados. Entonces, no es nada más dar dinero por dar, sino que se va a modernizar todo, porque vamos a recordar que en las acciones anteriores lo único que hacían era rapilla, robar y robar, y pues no hacían nada por el país. Entonces, ahora, para poder competir con la nación más grande del mundo, pues tenemos que ponernos a la altura. Y es lo que está haciendo este presidente. Entonces, que no se dejen engañar por la oposición y por todas esas falacias de la oposición. Entonces, no olviden seguirme en mi cuenta de YouTube. Ahí vamos a poner cosas más picantes. Y también no olvides suscribirte a mi canal de Telegram. Telegram, perdón. Y aquí, también dale click aquí. Yo soy Abuelo Camarena y te recuerdo que la verdad, la verdad, O.L.